¡Hola gente! Yo sé, yo sé que ya me extrañaban Oh sí Sí Como yo sé que ustedes no son nada tontos Bueno, algunos Bueno, X Como yo sé que ustedes no son tan tontos Ya descubrieron que hoy no es lunes Efectivamente hoy es miércoles Hoy es día de Liz No es día de Gogo Pero surgió un problema y rejilla Sí, esperan Este lunes fue mi cumpleaños No, 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 no No quiero que me feliciten ni nada Muchas gracias, sí Este, ya es miércoles No, no fue lunes Yo sé que muchos de ustedes no pensaron No les pasó ni por la cabeza felicitarme Pues los felicito yo Porque, pues, sí Bueno, un chiste Un chiste es que Que fue mi cumpleaños Así que como se imaginarán Tuve otras cosas que hacer Que, pues, entre ellas No fue ninguna subir videos Sí, lo lamento Lo lamento yo Debí tener tiempo para Para subir mi video Obligo esta responsabilidad Pero, no No pude ¿Qué quieren que haga? Ya, es miércoles Ya, vean el video Y si no les gusta Pues háganse Y vean el de Liz Sí Vayan Ya No Bueno 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 Ya Ya El tema de esta semana Como ya lo habrán notado Por el video de Max Que él sube videos los Martes 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 Max Martes Un comercial y dijillo Este Como lo habrán notado El tema de esta semana fue ¿Cómo es que Obtuviste ese apodo? Miren Yo, yo soy Gogo Bueno, eso sí Supongo que ya lo saben Y muchos de ustedes se preguntarán ¿Por qué Gogo? Pues Pues no es tan difícil Como se imaginan De verdad Yo me llamo Gogoberto Entonces Gogoberto suena muy feo Así que pues lo cortamos Y nomás Gogo ¿Verdad? Y pues ya esa es la La historia ¿Verdad? Pues sí Sí sé más que nada Es la historia De De por qué me dicen Gogo Sí Bueno Pues creo que hasta aquí este video Nos vemos luego Dentro de Diré 15 días Pero no Esta vez espero sí subir video un lunes Bueno, nos vemos Bye ¿En verdad creen que me llamo Gogoberto? No Mi verdadero nombre es Rodrigo Así es Mi nombre es Rodrigo Y pues Dirán ¿Rodrigo qué tiene que ver con Gogo? Pues el Go, ¿no? Ya Rodrigo Go Y ya Ahí está Bueno, en sí Yo sé que los voy a decepcionar Ustedes tenían una muy buena imagen de mí Pero Todo comenzó en primero y secundaria Yo conocía a mi mejor amigo Llamado José Luis Pues Él conocía de tiempo atrás A otro chavo También se llamaba Rodrigo Le decían Gogo Así es Me identifico con él Porque pues también me llamaba Rodrigo También estaba bien guapo Cantaba bien padre El mejor músico de todos Y dijo No, igualito Pues también le pongo Gogo Y hasta la fecha Es Es de las pocas personas Que no me dicen Gogo Sí, sí, sí Él me puso Gogo Pero no me dice Gogo Así Así es la La historia Yo sé que les gustaba más la de Gogo 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 ¿Verdad? Pero No Lamentablemente no es así La gripa Bueno Hasta aquí dejo este video Me despido No sin antes recordarles Que aquí estaré el próximo lunes Este lunes Este lunes que viene Un 8 Un 10 Cada dos semanas Porque no tenemos tiempo Y pues sí Bueno Nos vemos Yo Los amo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!